Estamos ya a las puertas del ocaso de la vida de Jesús en la Tierra. Se acercan sus momentos finales. Se está apagando la luz, se le está apagando la vida, que definitivamente se extinguirá en el madero de la cruz, para que al tercer día nazca, salga el sol invicto, el amanecer del primer día y último de la eternidad. Es el comienzo de una nueva existencia. Una existencia en la que estamos llamados todos. Y la disposición del corazón de cada cristiano en estos últimos momentos de la vida de Jesús en la Tierra es el de los que, por supuesto, no pueden ni deben de hacer nada para impedirlo. Ya de eso sabe algo el pobre apóstol San Pedro, cuando dijo esto, Señor, a ti, jamás te sucederá. No estamos llamados para ser un escándalo, un tropiezo, evitar que se cumpla la voluntad del Padre en la vida de Jesús, para que se cumpla la Escritura, para que se cumpla el momento de su hora para el que ha nacido. Si yo para esto he nacido, dirá literalmente Jesús. Estamos llamados a ser contemplativos, a contemplar. Contemplar que es mucho más que mirar, que es dejarse penetrar por lo que está, por los acontecimientos, por la vida, por las palabras, por la fisionomía de Cristo. Contemplar admirados, impresionados, pero con deseos de dejarnos configurar de la vida y de lo que está pasando, de aquel a quien contemplamos. El amor de Cristo, que es transformante, como el fuego transforma la frialdad de un hierro oxidado, así va y va progresivamente en el calor del fuego, adquiriendo las cualidades del fuego, así nosotros contemplando nos vamos dejando transformar por aquello que estamos contemplando. Y lo que estamos contemplando es a Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre, que va caminando hacia su pasión, donde va a beber el cáliz que el Padre le da hasta la última gota. Y hoy se presenta, como lo viene haciendo en estos días también anteriores, como testigo de la verdad. Es interesantísimo que la palabra que más se repite en los labios de Jesús, en todo este largo discurso con los judíos, que cada día le están rechazando con más agresividad, con más virulencia, con más irracionalidad, es la palabra verdad. Y deberíamos de pararnos a pensar. Nos debería de llamar la atención el mundo en el que vivimos, si nosotros los cristianos, si nosotros los católicos, estamos convencidos de que poseemos la verdad. Toda la verdad, más aún, no sólo que poseemos la verdad, como si fuera la afirmación más arrogante del planeta. No, estamos convencidos y nada más. ¿Por qué? Porque Jesucristo se llama a sí mismo la verdad. Yo soy la verdad. No es ni siquiera que poseemos la verdad. Es que la verdad ha tomado posesión de nosotros. Porque significa que hemos entrado en la vida, participar de la vida de aquel que dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la vida. Por eso, estar convencidos de que Cristo es la verdad, que Cristo anuncia la verdad a los judíos, una proclamación de la verdad que a Jesús literalmente le va a costar la vida, pero eso es lo que hace que nosotros también quedemos constituidos en testigos de la verdad. La verdad que no es sólo un conjunto de doctrinas, sino que es una persona, que es una persona viva, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando él entra en esas discusiones, no me atrevo ni siquiera a llamarlo diálogo, con los judíos, él nunca refleja duda, nunca refleja vacilación, no refleja temor, él no refleja prudencia humana, no trata de aguarlo, no trata de disimularlo, no trata de dar muchas explicaciones diferentes para que sea más digerible para el oyente, que además no le interesa nada lo que está diciendo. No se deja mover por la prudencia humana jamás, porque al contrario, lo que está comunicando es este deseo, me atrevo a llamar jadeante, de dar la vida por las personas que le están rechazando. Llama la atención también en estos pasajes, de estos días anteriores, y por supuesto hoy mismo, cómo Jesucristo está solo. No parece como arropado por un montón de personas que piensan como él. No es uno entre la mayoría, no va enardecido por las masas que le jalean, no, siempre aparece él solo. Por arte de magia, han desaparecido hasta el apuntador. Ahí no aparecen los nombres de ningún amigo, de ningún testigo, de ningún apóstol, de ningún discípulo, nadie. Aparece Jesús proclamando con una integridad, con una dulzura, pero con una firmeza tal, el mensaje para el cual el Padre le ha enviado, la misión que el Padre le ha dado, que es verdaderamente majestuoso. Ver a Jesús ahí, solo, frente al mundo, que le odia, que le rechaza, con una ternura inusitada, con una valentía que deberíamos de contemplar. ¿Cuál es mi disposición frente a la verdad? ¿Es algo que me guardo para mi foro interno? ¿Es algo que desde que me levanto por la mañana comparto con los demás? ¿Es algo de lo que yo, por ejemplo, como obispo, como sacerdote, los que tenemos el oficio del ministerio de la palabra, continuamente estamos recordando la verdad, insistiendo la verdad, presentando la verdad, convencidos de que toda la verdad reside en la Santa Madre Iglesia Católica? que no tenemos que ir por la vida pidiendo perdón y que la verdad no es una especie de decreto o de escrito de conclusión de mínimos entre partes que no piensan igual. Por eso, Jesucristo, que aparece solo, nunca aparece como pidiendo perdón por expresar sus opiniones. Es más, Él nunca dice que expresa opiniones, sino siempre aparece haciendo afirmaciones absolutas. Por eso, repito, debíamos de mirarnos a nosotros mismos frente a la verdad, frente a los grandes dramas de hoy, frente a una verdad que el mundo no quiere escuchar. El silencio de la Iglesia en muchas cosas es ensordecedor, frente al problema del Islam, frente a los problemas de la sexualidad, frente a los problemas de las drogas, del poder, del dinero, de los grandes dramas de la humanidad, de las injusticias que hay en el mundo, de las grandes verdades que quedan silenciadas en las parroquias, en las diócesis, la importancia de la cruz, la importancia de la pasión de Cristo, la importancia de estar cerca de la Santísima Virgen María, la importancia de comulgar en gracia de Dios. ¿Cómo es posible que el 90% de la gente que vive en pecado mortal entre los 17 y los 50 años lo hace sólo porque está usando anticonceptivos y no oyes a nadie, o casi nadie, que domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo, diga nada, callados como mudos, callados como muertos, y las filas de la gente que va a comulgar cada vez más largas, y las filas de la gente que se va a confesar o más cortas o inexistentes, entre otras cosas, porque no hay nadie sentado en un confesionario. Vamos, si en una época deberían de estar los confesionarios que no dieran abasto y las iglesias y las catedrales abiertas 24 horas al día, debería de ser ahora, porque si no abrimos las puertas de par en par de la misericordia, que es el arrepentimiento, que es el perdón, que es la confesión, ¿cuándo la gente se va a acercar a la misericordia de Dios? La misericordia, el perdón, la ternura de Jesucristo se expresa en la invitación al arrepentimiento, en la invitación a cambiar de vida, a ser una criatura nueva, a ser un hombre nuevo. Por eso, la iglesia tiene la misión de ser custodia y guardiana de la verdad, pero también heraldo de la verdad, anunciar el Evangelio a los cuatro vientos. Y esto es especialmente grave en los misioneros, primero porque somos la primera línea de la iglesia, eso sin duda, es decir, son los primeros que incluso físicamente, cronológicamente, llegan a un sitio. Por lo tanto, el rostro del misionero es el primer rostro que un no creyente va a conocer de la iglesia. Y muchas veces, y lo sabemos todos, lo hemos dicho todos muchas veces, el primer impacto es el que te queda. El primer encuentro que tengo con el cristianismo normalmente es con el misionero, a través de las diferentes formas que el misionero haya encontrado para acercarse al mundo pagano o al mundo de otras religiones. Pero si queremos iluminar, si queremos ser luz de las gentes como Jesucristo y como está llamada ser la iglesia, no tenemos más remedio, es nuestro honor y nuestra gloria anunciar una verdad por la que estamos dispuestos a dar la vida. No solamente estoy dispuesto a dar la vida por la verdad que proclamo que es Jesucristo y su Evangelio, sino que estoy dispuesto a dar la vida por la persona que me odia. Fijaros qué impresionante cómo termina el Evangelio de hoy. y dice que cogieron piedras para apedrearlo. Es uno de los mejores signos de que un sacerdote, de que un obispo está anunciando la verdad, que la gente coja piedras, pobre de ti, o la gente ha caído rendida de rodillas y se ha puesto en fila hacia un confesionario o hacia una pila bautismal, o pobre de ti, como la gente no coja piedras para tirártelas. Pero si eres una persona irrelevante que va por la vida y da igual si has pasado por ahí o no has pasado por ahí, si la gente sencillamente nos ignora, si la gente sencillamente a los cristianos, no son los sacerdotes y obispos, sino a los cristianos en general, si no somos alcohol que escuecen la herida, si no somos bálsamo en el drama de la humanidad, si nosotros no somos levadura en la masa, no somos luz del mundo, no somos sal en la tierra, si no lo somos en estos días de finales de cuaresma y de semana santa, ¿para qué sirve nuestra vida? ¿Para qué sirve ir a misa? ¿Para qué nuestras prácticas religiosas? Si al final, cuando llegue ahora la semana santa, nos vamos a unir a toda la masa de paganos que va viviendo como si el jueves santo fuera una broma y el viernes santo fuera salir a pasear detrás de unos oficios o un viacrucis o lo que sea, algo que no significa nada, que es una cosa completamente irrelevante, casi folclórica, como pueden ser los pasos de semana santa o tal, si no se vive en coherencia con el resto de lo que significa el mensaje evangélico. Los misioneros, que o hace que la gente cambie y se ponga la gente en la fila y se llenen las iglesias de hombres y mujeres que quieran entregarle su vida a Jesucristo y llenarse del Espíritu de Dios o los misioneros que no experimentan el odio y el rechazo que está experimentando Jesucristo, pobres de nosotros. La sal se ha vuelto sosa y si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Y no sirve más que para tirarla afuera y que la pisotee la gente. Para mí no hay cosa más horrorosa, no me importa cuando leo problemas de persecución en China, en países islámicos, la persecución que he sufrido yo, la persecución que han sufrido tantas personas. Eso me enardece, me asombra, me llama la atención, me llena de orgullo de ser católico. Pero esta especie de iglesia sociológica que tú dices está pasando tal cosa así, la conferencia episcopal ha emitido una nota, pero bueno, ¿quién es la conferencia episcopal? El colegio de los apóstoles dio una nota, no, Pedro se puso en pie y dijo, Pablo se puso en pie y dijo, Santiago dice en su carta, no hay escritos en el Nuevo Testamento colectivos, ya es hora de que nosotros, los pastores, los testigos y todos los cristianos en general, se sepa lo que pensamos con mi nombre, apellidos, BNI y mi foto de carné. Porque a la conferencia episcopal no le van a tirar piedras, es una especie de responsabilidad difuminada, oscura, que no se sabe nada, con lo cual me quedo tranquilo porque no, ya la conferencia ha hablado. ¿Cómo que la conferencia ha hablado? Habla tú, que se sepa lo que piensas tú. Por eso, contemplando y repito la ternuda de Jesús, el amor de Jesús por cada uno de nosotros que entrega la vida. Mientras no seamos testigos de la verdad, no nos van a crucificar. Si no nos crucifican, no vamos a morir. Y si no morimos, el grano de trigo no va a dar trigo y nuestra vida no va a dar fruto. Contemplemos a Jesús alzado sobre el mundo que proclama la verdad. Una verdad que le va a llevar a la muerte, que le va a llevar a la cruz, pero una verdad que va a dar la vida al mundo en la mañana de Pascua.